¡Hola a todos! ¿Cómo estáis por el día de hoy? Espero que muy bien. Y bueno, hoy os traigo un tutorial del R5, que es una banda estadounidense de pop rock, que la forman cuatro chicos y una chica, y nada, que me lo habéis pedido muchísimos, así que aquí os lo dejo. Y antes de empezar con el tutorial, voy a aprovechar para mandar algunos saludos, como siempre hago en casi todos mis tutoriales. Así que bueno, un saludo para... Carlos Fernando Cervera Ventura, Jenny López, Juliana Elisa Rosu, Jessica Pamiro, Olala, Paula Cárcel, Mijailova, Patrick Cuenca López, María José Collado García, Belén Pereira, Dina H, un saludo Dina, Elsa Kutelenk, y bueno, Amanecer1127. Un saludo a todos, un besito, y vamos a empezar con el tutorial. Para hacer el R5, vamos a necesitar 35 gomitas naranjas, y 36 amarillas. Pero bueno, podéis hacerlo del color que queráis. Yo por ejemplo, aquí tengo uno que es un poco diferente, que lo hice con rojo y granate. Así que bueno, lo podéis hacer como más os guste, con los colores que más os guste. No hace falta que sea el naranja y el amarillo. Yo lo he hecho así, espero que os guste, y vamos a empezar con el tutorial. Vamos a hacer primero la R, y después el 5. Así que bueno, para hacer la R voy a coger el color naranja, así, vamos a apartar de momento el amarillo, y cogemos una gomita naranja, le vamos a dar unas tres vueltas para formar cuatro bucles. Así. Cogemos ahora dos, paso esta al centro, y enganchamos el final. Cogemos dos más, paso, engancho el final, y otras dos. paso, y engancho. Vamos a repetir otra vez lo mismo, vamos a hacer otro palito también de tres huecos. Cojo una gomita, le doy tres vueltas, cogemos dos, paso esta al centro, y enganchamos el final. ya tengo un hueco, ahora pasamos, tenemos dos, cojo dos gomitas más, las paso, engancho el final, y tenemos tres. ahora vamos a juntar estos dos palitos, cojo dos, paso, engancho el final, cojo otras dos, las paso a continuación, tengo un hueco, ahora tengo dos, tres, cuatro, y seis. Hemos hecho seis huecos. Ahora, vamos a coger el ganchillo y a meterlo aquí, en este hueco, donde hemos juntado estos dos palitos. Pues metemos por aquí, cojo dos, las paso, engancho el final, y hacemos en total tres huecos. Ya tengo uno, paso dos más, tenemos dos, pasamos dos más, y tengo tres. Ahora, juntamos estos dos palitos que tenemos ahora mismo en el ganchillo con una gomita. La pasamos, enganchamos el final, y hacemos un nudo. Y bueno, ya tenemos nuestra R. ahora vamos a hacer el 5. Así que vamos a apartar ya las gomitas naranjas y voy a utilizar las amarillas para el 5. Vamos a coger una gomita amarilla y le vamos a dar unas tres vueltas para formar cuatro bucles. cogemos dos más, paso esta al centro, así, y enganchamos el final. Cogemos dos más, las paso, engancho el final, otras dos, paso, engancho, y así hasta tener diez huecos. Ya tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ahora vamos a quitar el ganchillo, le damos la vuelta y lo metemos al revés. Y ahora vamos a meter el ganchillo en este hueco de aquí. Empezando por el hueco del ganchillo que sería uno, dos, y tres. En este tercer hueco metemos por aquí, cojo una gomita solo, la paso, engancho el final, cogemos ahora dos, las paso por el centro de todas de todas estas, enganchamos el final, cojo y ponemos dos más, y ahora metemos el ganchillo en el hueco de la anterior, aquí, cojo una, la paso, y engancho el final, así, ahora cogemos dos, las pasamos, enganchamos, dos más, paso, engancho, dos más, paso, y engancho, cuando ya tenemos estos tres huecos puestos, cogemos una gomita, la pasamos, enganchamos el final, y hacemos un nudo, y ya tenemos nuestro cinco, ahora vamos a juntar la R y el cinco que acabamos de hacer, así que les damos, las ponemos así, les damos la vuelta, y por aquí, por detrás, vamos a meter el ganchillo así, en estas gomitas de aquí, pasando por la primera a la que le habíamos dado las tres vueltas, y también hacemos lo mismo en la R, pasamos así, el ganchillo, cuando ya lo tenemos ahora vamos a coger el color que queramos, yo voy a coger el amarillo, paso la gomita por el centro de la parte de la R y por el centro de las amarillas, enganchamos el final, hola Alma, ¿me dejas trabajar? vale, cuando ya tenemos estas, hacemos un nudo, así, y veis, si le dais la vuelta no se nota nada, bueno, pues ahora cuando ya hemos juntado esto de aquí de abajo, vamos a juntar esto de aquí de arriba, entonces, para juntarlo de arriba, vamos a meter el ganchillo así, cogiendo estas gomitas de aquí, y unas de aquí, vamos a ver que estén más o menos a la misma altura, pues sí, yo lo voy a poner que esté en el tercer hueco empezando por esta gomita, sería 1, 2 y 3, en este tercer hueco cojo estas dos, así, cojo ahora una amarilla otra vez, la paso, engancho el final y hago otro nudo, y ahora ya sólo falta esconder estas gomitas que tenemos por aquí, así que yo para esconderlas voy a pasar así el ganchillo a lo largo de varias gomitas y voy a aprovechar para juntar un poquito más abajo las partes, cojo esta y la pasamos por el centro, y ahora hacemos lo mismo aquí abajo cojo cojo la gomita paso el ganchillo así a lo largo de varias gomitas enganchamos esta gomita que queremos esconder y la llevamos hacia adentro y y y esta no quiere esconderse bien ahí ya y y bueno así nos quedaría nuestro R5 podemos moldearlo un poquito se me ha olvidado esconder esta gomita de aquí así que nada vamos a esconderla ahora sí bueno pues así quedaría si no queréis que la gomita esté aquí en la R también podéis poner una gomita que junte el 5 y la R y tenerla aquí de llavero pero bueno lo podéis hacer como queráis espero que os guste el resultado de como queda y nada chicos un besito a todos recordar darle a like si os ha gustado suscribiros a mi canal si no estáis suscritos para ver todos mis vídeos y nada un saludo a todos un besito y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego chau chau ¡Gracias!